...que les hemos venido apuntando durante estos minutos, con Molina, Romero que estará en el lateral izquierdo, César Neidet en el centro, Escaloni por el lado derecho, Fran en el lado izquierdo, Mauro Silva y Sergio como medio centro, Víctor por la derecha, Valerón y Macay como el jugador más adelantado. Es la formación, más o menos la disposición de los hombres del Deportivo de la Cruña. Fran, un poquito más atrás está Sergio, yo creo que se la van a sacar a Sergio, bueno pues no, golpeado Fran buscando el palo derecho de la portería de Cañizares, estaba Sergio un poquito más a la derecha pero al final ha sido Fran el que ha golpeado buscando el palo derecho como vemos aquí de la portería del Valencia. Ahí está el salto precisamente de Pelegrini intentando despejar, al final la pelota le ha llegado a Valerón, ataca en trombo ahora el Deportivo, insiste Valerón con Sergio por la izquierda, Macay estaba esperando, el centro de Fran para Macay. Y ahora el colegiado va a indicar que es tarjeta amarilla para Aymar por dejarse caer, tarjeta amarilla para Aymar, ha ido directamente Iturralde a sacarle la tarjeta amarilla a Aymar por fingir el penal. Aquí, en el área del Deportivo. Muy bien, carado muy bien a Aymar, aquí lo vemos en esta jugada y se ha dejado caer buscando la tarjeta sobre César, César no le toca. Hemos visto claramente en la repetición que César no le toca, luego se quedó increpando el Scaloni. El centro en saque de falta de Fabio Aurelio, ha llegado la pelota a Molina, estaban pidiendo excepción. No, yo creo que pedían que la línea... ¡Uy, le ha quitado la pelota a Aymar! No, 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 se ha quitado la pelota a Aymar con la mano. Le ha quitado la pelota a Aymar a Molina, se vuelve a organizar una buena. Ha llegado Salva ahí, sujetado por César. Estaba Molina con la pelota en su poder. Y se la ha quitado Aymar, pero de un manotazo. La tenía sobre la mano Molina. Llegó Aymar, metió la cabeza. Y ahora vuelven las paces, afortunadamente. Vamos a ver, ahí ven, ¿no se ven cómo llega Aymar? Sí, sí, con la cabeza. O sea que se ayudaba también un poquito con la mano izquierda, ¿no? El caso, bueno, esta jugada ya la vimos en una final de Copa. Una jugada parecida, entre Tamudo y Toni. Votó el balón y Tamudo se aprovechó de esa acción. Y se ve lo que ha sucedido después. La reyerta posterior. La atención porque parece ser que el viento de la grada también. Con intervención de la policía. Que ya lo ha realizado en algún momento de la temporada pasada Irureta. Buscar dar tranquilidad a su equipo. Qué buen centro. Qué buen remate que ha blocado ahí Cañizares. Ahí tenemos el pase de Víctor. Fíjate en clara ventaja sobre el delantero. Y ahora entra Duser, que es un hombre que tiene buen trato con el balón y que además defensivamente trabaja muy bien. Perdón, Michel. Esto que vemos ha sucedido antes del comienzo de la segunda parte. El momento en el que Duser y Pandiani hablaban con Cañizares. Es posiblemente para darle explicaciones de todo lo que se ha dicho durante toda esta semana. Ahora otro lanzamiento de Sergio. Y ha parado Cañizares. La entrega de Baraja se va directamente al contrario. Es Mauro Silva. Mauro Silva con Mackay. Atención a Mackay preparado para golpear. Insiste el Deport. Mackay con Capdevila. Capdevila que va a golpear. El lanzamiento fuera. El lanzamiento fuera. La izquierda de la portería de Cañizares. Tienen armas, tienen juego suficientes como para ser alternativa a cualquier cosa a lo que se propongan. Scaloni, Scaloni, Víctor. No es fuera de juego. Víctor y Cañizares. Levantó muy bien la pelota Víctor. Gol del Deportivo. Gol del Deportivo de La Coruña. Ha marcado Víctor. Al minuto 47 de juego de la segunda parte entre las protestas de algunos jugadores del Valencia. Las pocas fuerzas que les quedan a los del Valencia para protestar. Porque entendían que tal vez había fuera de juego de Víctor. Amagó muy bien. Esperó a que Cañizares. Aquí vemos como no de posición antirreglamentaria. Aguantó muy bien Cañizares de pie. Pero inapelable la manera que ha tenido Víctor de picar el balón. Un excelente gol. Ahí tenemos el gol de Víctor. Ya en el filo del final del partido. Gol de Víctor que también marcó en el encuentro de Ida. 3-0 ganó allí el Deportivo. 1-0 está ganando hoy aquí. Y se está imponiendo el campeón de Copa al campeón de Liga. Se acabó el partido. Y el Deportivo sigue intratable en las finales. Ya lleva dos Copas del Rey. Con dos finales y con estas tres Supercopas. Todas ganadas. Así pues el Deportivo de La Coruña. Se convierte en el primer campeón de esta temporada. 2002-2003. Al adjudicarse la Supercopa. Y además con un contundente global de 4-0 frente al Valencia. Al final este resultado de 1-0 a favor del Deportivo. Pues ha sido demasiado duro con el Valencia. Que había hecho méritos suficientes para al menos no haber perdido este encuentro. Pero la ocasión había sido muy clara de Víctor. Y resolvió muy bien en el último minuto. Ya había dicho Irureta durante la semana que en caso de ganar no iba a haber vuelta de honor. Teniendo en cuenta que estaban en el campo del adversario. Pero lógicamente sí que van a recibir el título que les acredita como vencedores de la Supercopa. Deportivo de La Coruña que sigue ganando trofeos en estos últimos años. Ya son dos Copas del Rey, un Campeonato de Liga y tres Supercopas de España. Yalmiña que está fuera del campo y que ha sido el jugador descartado por Javier Irureta. Y enseguida quien va a recibir la Copa va a ser el Deportivo de La Coruña. Y ahí vemos ya el momento en el que van a recibir sus medallas los jugadores del Deportivo. Cabezados por Mackay. Es imponente, lo del Deportivo no pierde una sola final. Se ha acostumbrado a llegar a ellas hace poco, pero lo ha hecho para ganarlas. En el Deportivo todos sabemos que es un equipo muy sólido. Que a veces y en momentos puntuales le falta algo de mentalidad. Pero es una de las mejores plantillas. Eso no hace falta que lo digamos ni que lo descubramos. Es un equipo con un gran nivel futbolístico. Tiene de todo. Un Deportivo que se convierte ya, por supuesto, de la misma forma que el Valencia. En uno de los grandes candidatos al Campeonato de Liga. Que enseguida va a comenzar. Ahí tenemos a Fran como capitán recibiendo de Ángel María Villar el trofeo de la Supercopa. Fran que se la entrega a sus compañeros mientras vemos el palco presidencial y la alegría de los jugadores del Deportivo. Bien, señores, vamos a poner el punto final con la alegría del Deportivo que ha ganado este trofeo. La Supercopa conseguida por el Deportivo es una de las más polémicas de los últimos años. Viendo el resultado global, 4 a 0 para los gallegos, es difícil pensar que el Valencia pueda reclamar algo. Pero algunos piensan que todo se decidió demasiado deprisa. Una competición como la Supercopa, que supuestamente se juega a doble partido, 180 minutos, terminó, parece ser que con 30 minutos. Todo lo demás ha sido jugar por jugar y que se cansen los jugadores porque era casi misión imposible. La resignación del técnico valencianista contrasta con la confianza de Javier Irureta. Y es que desde el bando vencedor las cosas se ven de muy distinta manera. En general yo creo que hemos dominado la situación con bastante claridad. Lo he visto bastante cómodo, pero siempre con esa necesidad o esa exigencia de teníamos de hacer un gol. Porque si no hubiésemos sido, yo creo que un poco rácanos. Las estadísticas dan otra buena noticia al Deportivo. Ya suma 6 títulos en 7 años. Los blanquiazules han disputado 5 finales y las han ganado todas. Para la temporada que empieza este fin de semana, los objetivos son más elevados que nunca. Superar los cuartos de final de la Liga de Campeones. ¡Gracias! ¡Gracias!